Y como vieron en el vídeo, haremos un tier list, lo bueno y lo malo de los álbums de los gorilas, comencemos. Y listo, ya tenemos todo aquí, pero antes de comenzar quiero recalcar que es opinión personal, así que quiero dejar esto en claro. Pero bueno, ya tenemos aquí todos los álbumes, empezaremos primero de lo mejor hasta lo olvidado. Lo mejor sería, ¿cómo cuál? Bueno, pondremos, a mí me gustó Sun Machine, ¿y qué será lo siguiente? Plasti Beach, como que más o menos, pero no, no tanto, The Mondays sí tiene algunas canciones buenas, pero no, solamente sería Gorilas. Pondremos esto por lo mientras, ya eso sería ya todo creo, pasaremos a lo recordado, solamente sería Plasti Beach. ¿Y qué más? Este sí me gusta, ponemos este álbum, hacemos entonces a Me, sería como, ponemos este álbum y el otro. Y este de Kraken Island lo pondremos recordado, ¿no? Creo que ya sería todo, pasable, solamente sería este. Y el odiado sería, creo que no, porque no dio ningún álbum. En lo personal, pasamos al olvidado, es que ponemos este, ponemos este, y The Fall, ¿dónde lo ponemos? Sería pasable, pero no, creo que no. El odiado tampoco, porque hay algunas canciones que sí son chidas, pero no sé en qué categoría ponerlas. Solamente en Me, sí, solamente en Me. Creo que sí, y The Gorilas tiene algunas mejores. Mejor lo bajamos este y listo, ya estamos lo recordado. Y esperemos que nadie me une, porque anteriormente hice otro, y lo publiqué en un grupo, y a nadie le gustó. Así que, ya. No. Y hasta aquí por el último video de hoy, espero que les haya gustado demasiado, y si ustedes quieren la parte 2, pues apoyen en este gran video. Con tan solo suscribirse, darle un gran like, y seguirme en todas mis redes sociales. Todos los links estarán en la descripción, así que ya todo dicho esto. Thank you, and see you soon. Bye bye. Bye bye.